Esta es la primera vez en la historia que logramos que el Ministerio de Trabajo pueda entrar al edificio del Poder Judicial para poder inspeccionar y hacer un relevamiento de las condiciones de trabajo en este lugar. En la gestión nuestra hemos logrado por primera vez en años pasados que se hiciera en algunos edificios de Córdoba e incluso hace muy poco en las cámaras laborales de Córdoba se hizo por primera vez un emplazamiento al empleador para que cumpla luego de haber relevado cuáles son las problemáticas con un plan de trabajo para poder tener en condiciones el edificio. Esperamos que aquí pase lo mismo, que se haga un relevamiento de las condiciones y se pueda también emplazar al empleador a mejorar las condiciones del edificio. Ya de entrada vimos varias cuestiones relativas al hacinamiento, a la cantidad de cablerío mal distribuido por la oficina, pasando por las piernas de los compañeros, escaleras muy chicas sin ningún tipo de plan de evacuación, es inseguro el edificio, no hay escaleras de incendio, no hay señalización, son muchos los déficits que tiene este edificio y por primera vez logramos que por lo menos el Ministerio venga y lo plasme en un acta. ¿Por qué ahora y no antes? Hasta ahora el Poder Judicial es sumamente reazo y remiso aceptar que un poder que no sea el Poder Judicial entre en los edificios y pueda decir algo. Acá queremos aclarar, el Poder Judicial es un poder independiente, pero en su rol y en su faz jurisdiccional, como quien dice en última instancia la ley, el derecho interpreta la ley en la provincia, pero como empleador debe aceptar las reglas de juego que tiene todo empleador. Y eso es muy remiso del Tribunal Superior de Justicia, por eso hasta ahora el Ministerio de Trabajo no podía inspeccionar los edificios, se negaban rotundamente a que directamente entraran los inspectores. Hasta ahora han flexibilizado un poco esa medida y los inspectores están haciendo su trabajo. En el concierto de los edificios de tribunales de la provincia, ¿cómo está el de Villa Malía? Es uno de los edificios que tiene serios problemas. Hay edificios con más problemas todavía, pero es uno de los que, digamos, entre los primeros en el ranking con serios déficits. Muchos edificios del Poder Judicial no tendrían aprobación, y creo que este tampoco, de bomberos para funcionar. Y cualquier empleador en lo privado no se lo dejaría funcionar en estas condiciones. Es porque es el Poder Judicial que siguen funcionando estos edificios. Este y varios otros. ¿Ha habido accidentes? ¿Ha habido accidentes en muchos lugares? Entiendo que aquí también han tenido casos complicados, que tanto para la evacuación, incluso con la muerte de alguna persona, han sido difíciles de poder sacar del edificio. No, no, si ustedes ven, a partir de cierto piso, las escaleras de estas centrales no están, y hay una escalerita muy chica donde puede ir de alguna persona. Y eso lo usan los empleados, los justiciables, servicios de penitenciaría, ahí pasan también los presos, pasa todo el mundo. ¿El Ministerio va a tomar alguna medida? Esperamos que sí, nosotros esperamos a que termine la inspección, al menos nosotros estamos pudiendo señalar y marcar cuáles son los problemas que vemos, los déficits, y la idea es que luego vamos a pedir al Ministerio que haga un emplazamiento al empleador para solucionar todos esos problemas. Gracias.